Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La EPOC o enfermedad obstructiva crónica afecta a muchas personas en el municipio de Sonson. Esta es la información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869 2086. Celular 312 833 6782. Carrera 8, número 741. Esta patología se caracteriza por la obstrucción o la pérdida de intercambio de gases a nivel pulmonar, la cual se instala de manera lenta en el organismo y puede ser altamente progresiva. Hay que tener en cuenta siempre un conjunto de factores que son considerados factores de riesgo. El fundamental es el hábito de fumar. No solamente la persona que fuma, sino la persona que esté expuesta por largos periodos de tiempo a alguna persona que fume, que se le llama fumador indirecto. De otros factores que no tienen que ver con los hábitos externos, como es el déficit de una enzima que es la alfa-antitripsina, que en muchas personas puede encontrarse deficitaria. Y el déficit de esta enzima puede generar lo que también se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son dos enfermedades fundamentales las que entran dentro de esta clasificación. Una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica es un proceso obstructivo. Es decir, el bronquio en una de sus extensiones decide, por esta circunstancia mecánica y fisiopatológica, de no dilatarse y contraerse adecuadamente, lo cual nos genera un espasmo. Es decir, nos genera una disminución de la luz, o es decir, el tubo por donde pasa el aire, de manera crónica. Y exactamente esta disminución de la luz es lo que le produce al individuo la dificultad respiratoria. Una serie de factores son los que pueden ocasionar que las personas desarrollen con mayor facilidad este tipo de enfermedad. Como por ejemplo, la exposición al humo del acto de cocinar. Vio que sobre todo en el campo se cocina con leña. Hay personas que se exponen a este humo por largos periodos de tiempo en su vida, sin una ventilación adecuada, también corren el riesgo de padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, las personas que trabajan en industria o que viven cerca de las industrias, que están expuestos al humo de emisión de gases, y también pueden padecer de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos serían los factores fundamentales asociados. Bueno, es una enfermedad que se establece de manera lenta. Muchas personas pudieran padecerla y no tener el diagnóstico porque se encuentra en periodos iniciales. Y bueno, después que se hace el diagnóstico, lo hacemos a través de medios diagnósticos muy conocidos. Uno es la espirometría, que no es más que el análisis de los volúmenes y las capacidades del pulmón, haciendo un esfuerzo expiratorio. Para las personas que padecen esta enfermedad, deben asumir un tratamiento que puede reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Tratamiento para aliviar. Eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que se produce por un daño crónico. ¿De quién? De la estructura del pulmón. Que ya sea del bronquio o cualquiera de sus ramas, o del parénchima del pulmón. El parénchima es la parte funcional donde se produce el intercambio de gases, el oxígeno que entra en la inspiración y el dióxido de carbono que sale. Entonces, ya cuando se instala, nosotros las alternativas que tenemos son alternativas terapéuticas para aliviar y para mejorar las características del individuo. Y para eso tenemos, por ejemplo, los inhaladores. También se utilizan en el tratamiento antiinflamatorios esteroideos, como puede ser la pregnisona, que tienen como objetivo desinflamar. Porque como consecuencia de esta dificultad en el paso del aire, se producen cuadros inflamatorios, tanto en el bronquio como en la estructura donde se produce el intercambio de gases. Y también vamos a contar en ocasiones con la necesidad de utilizar antibióticos. La recomendación médica es evitar el consumo de cigarrillo y reducir el contacto con el humo de leña, pues son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad.